hola amigos cómo están espero que se encuentren súper bien y gracias por acompañarme en otro vídeo de tecno pc sistemas de ecuador hoy más que nada quiero advertir a todos los usuarios ya que bueno pues yo navegando en esta página encontré precios muy interesantes de productos curiosos y pues uno de los que me llamó la atención fue este de aquí que supuestamente está en una oferta especial bueno siempre hay que dudar de todas este tipo de páginas y yo dije bueno no creo que esto cueste tan barato así que vamos a hacer la prueba a ver qué nos llega y a ver si es que nos llega porque eso es otra cosa no a ver si es que nos llega pero cuando llega o te llegan piedras como hemos visto en otros vídeos de otros usuarios o te llegan teléfonos rotos o te llega cualquier basura o simplemente no te llegó pero bueno dije no vamos a hacer la prueba y esto dije se ve interesante vimos la publicidad de eso se ve súper cool se ve chévere te muestran aquí un producto e incluso en la página de ellos te muestran hasta vídeos de cómo está fuente cómo funciona esa cosa es más no sé si ellos lo tienen acá vamos a revisar vamos a revisar vamos a revisar creo que creo que no lo tienen no creo que ya no tienen ni el vídeo de eso o lo tenían subido de alguna otra página el caso es que bueno navegando en la página de ellos pues medio curiosidad de ver que tienen productos al ver que tienen productos curiosos bastante interesantes y digo bueno esto parece algo así como tipo wish el famoso wish o tipo alguien expresó algo así no sé no si vamos a ver de qué se trata esta página vamos a ver cómo funciona y pues esto como les comento pues me me llamó mucho la atención y dije bueno vamos a comprar primero a ver si es que nos llega y si nos llega puedes a ver qué nos llega no y si es que llega lo que se compra pues mejor entonces compramos esto por este valor los 29 con 90 casi 30 dólares americanos se hizo la compra se a ver octubre noviembre a mediados de diciembre se hizo la compra mediados de diciembre y ecuador bueno por la burocracia y todo el asunto te suelen entregar las cosas a los seis meses pero milagrosamente me acaban de entregar el producto ahorita y el desempacar me encuentro con una sorpresa bastante curiosa me enviaron en lugar del producto que compré esta cosa esta cosa que es un palito para selfies un selfie stick creo que lo llaman que supuestamente te toma selfies y tiene aquí para poner una pata o algo o algo como esto por ejemplo déjenme sacarlo de la otra cámara algo como esto pues lo se supone que podrías colocarlo aquí abajo algo así y pues tomarte fotos o cualquier cosa pero bueno viene con el botón para encendido no trae ningún cable adicional que a veces hay cables que se conectan al teléfono tampoco trae un control remoto como hemos visto en otra publicidad donde se muestra un control remoto que más a pero éste si trae un control pequeñito esto este producto es de otra publicidad que no es el que está ahí yo vi esto de aquí en otra publicidad si lo vi y miren trae el control chiquito un control pequeñito acá trae este tipo de control ahí si se ve sí que supuestamente se conectaría con el teléfono celular y podrías tomarte fotos bueno este producto lo vi en otra publicidad este no fue el que habíamos comprado pero me mandaron este que no lo veo tan malo al menos me mandaron algo pero no es lo que yo quería entonces bueno cuando te venden algo que no es como lo traducimos yo quería algo como esto no que es para tomar fotos grabar así súper chévere es un estabilizador de teléfono para teléfonos que es muy parecido al que estamos viendo ahí en la pantalla entonces también tiene tipo selfie también te permite controlar tu teléfono desde aquí desde los botones los ángulos la intensidad el color y todo el asunto pero bueno este lo compré aquí en quito en mi ciudad eso lo compré aquí en mi ciudad pero como les dije quería probar quería experimentar y aquí hay usuarios que como vi un montón de comentarios que decían que a que si les llegó lo que pedían que esto que el otro entonces dije no vamos a ver no a ver si es verdad entonces dije no me voy a aventurar voy a comprarme esa cosa esa esa chuchería y si me llega eso chévere en buena hora pues yo diré si me llegó pero si no me llegó pues diré que no me llegó pero en este caso me llegó otra cosa de otro tipo de publicidad que ellos tienen algo que no pedí que cuesta menos incluso pero que me llegó algo por lo menos lo único que puedo decir es que mis amigos estas páginas que vemos así constantemente en redes sociales como esta donde te ofrecen productos a tan bajos precios forfairy es una de ellas son páginas de estafa donde te ofrecen un producto y o no te entregan jamás te llega lo que pediste o te llega un artículo que no es lo que tú pediste por tanto este experimento que yo había hecho para ver si es que realmente llegaba lo que decían ahí era verdad pues no lo es no te mandan lo que te ofrecen te mandan cualquier basura cualquier cosa y pues no va no merece la pena aparte que veo que hay personas que si tienen muchos menhojas aquí en la página y eso que he notado que han borrado muchos de los artículos que tenían porque bueno aparte de que les comento que durante el proceso de la compra pues yo le escribí a esta página diciéndole hola disculpa me gustaría saber cuál es la manera en que yo puedo averiguar mi código de compra porque se me perdió el recibo digital entonces pregunte eso no hubo nada más pedí de por favor incluso y esta página decidió bloquearme simplemente cogieron y me bloquear me sacaron de ahí pero no se preocupen porque después voy a llenar todas las fotos con publicidad de estafa esta página es una estafa pero bueno ya lo voy a hacer después entonces como me bloquearon busqué el contacto en la página me contacté aquí a través del sitio web por aquí está contactos les escribí puse mi número de compra y todo el asunto que lo encontré por suerte indicándoles de que porque me habían bloqueado si solamente había pedido que me asesoraran de cómo podía buscar mi código de compra pero al final la compré puse aquí mi código puse mis datos les comenté que me bloquearon y que quería saber dónde estaba mi producto me respondieron si me respondieron yo por ahí tengo el correo donde me dan el link de cómo puedo rastrear el producto y todo el asunto para ver dónde está y todo el todo el rollo me pidieron hasta disculpas supuestamente por haberme bloqueado que no sé qué que iban a ver pero hasta la fecha lo ves bloquear y por lo que acabo de ver es que por lo que me acabo de dar cuenta es que cada comprador es bloqueado si tú compraste un producto desde ya te bloquean y te bloquean con la intención de que pues ellos no reciban mensajes feos de que les son estafadores o ladrones o que te mandan cosas que no son o cosas por el estilo y eso hay que tener mucho cuidado bueno sirvió la pena valió la pena el experimento y cualquier cosa pues me encantaría saber si tú has comprado en alguna página en qué páginas has comprado si quieres comentar a qué empresa o a quién has comprado pues comenta lo que todos se enteren y que compraste cuánto te costó y qué fue lo que te llegó sería fantástico saber por mi parte todas estas páginas de buenos precios son estafas o te mandan cualquier porquería demandan lo que no pediste o simplemente no te mandan nada y como en este caso yo por ahí tengo tengo la bolsita de la compra déjenme les muestro déjenme un segundo aquí tengo el producto que es más me llegó me llegó empacado en esta cosa aquí me llegó en esto una funda de burbujas me vino en este empaque y que incluso aquí en el empaque dice a quien llega que es para mí dice 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 bueno están solamente los temas de del envío que me envían que me envían de singapur me enviaron de singapur eso sí lo había visto antes me mandan por dice this version can be used only for evolution ahí está me mandan eso pero bueno vamos a ver qué onda con esta situación esto fue lo que lo que me llegó y eso me llegó en esta caja aquí me dice que sirve para ellos y para android que tiene un botón digital aquí se ve cómo se puede conectar ah me indica cómo y cuánto y todo el asunto pero aquí faltan cosas dice que supuestamente me llegue me viene también que supuestamente viene también un tipo de pequeño para este pero no llega que soporta wifi bueno habría que probarlo o sea que se conecta por wireless que se puede conectar también con cámaras con cámaras con las cámaras de vigilancia bueno aquí me muestra eso una imagen de una cámara de vigilancia y por acá me muestra también la conexión con la cámara de teléfono y esas cosas entonces no es algo que que yo compré yo compré otra cosa me llegó eso me llegó algo que no era creo que el precio para esto no era el que el que debía ser pero bueno al menos me llegó algo y voy a poner la prueba también voy a jugar con esto después a ver qué onda cómo funciona y todo el asunto y esas páginas chinas son estafas 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 chao chao